El consulado ruso en San Francisco es el nuevo daño colateral de la guerra diplomática que mantienen Estados Unidos y Rusia. La delegación de este país en la ciudad californiana abandonaba este sábado de manera definitiva el edificio por orden expresa del Departamento de Estado. La decisión de la Casa Blanca responde a la expulsión de Rusia por parte del Kremlin de casi 800 diplomáticos estadounidenses, como respuesta a las últimas sanciones impuestas por Washington a Moscú. Una historia de represalias casi sin un comienzo claro a la que se suma una peculiar y misteriosa escena, una nube de humo saliendo por la chimenea del consulado ruso, pocas horas antes de que los estadounidenses llevan a cabo un registro del edificio. A través de una conversación telefónica, Serguéi Lavrov ya ha mostrado formalmente su indignación al secretario de Estado Rex Tillerson, por lo que considera una inspección ilegal. En palabras del ministro de Exteriores, Moscú está por la labor de arreglar los problemas, pero si bien se necesitan dos para bailar un tango, Estados Unidos parece resuelta a bailar un breakdance en solitario. La guerra diplomática continúa. La guerra diplomática Nikola